Música Música Ura kutushikun, sasa yukura takiyo Tekita inyo yubishosha, dubini ishikakushiyo Tekita unyo yosodoño, dubini ishikashitayo Tekita inyo yubishosha, dubini ishikakushiyo Tekita unyo yosodoño, dubini ishikashitayo Buen saludo, para el amigo Alberto Rojas De Tekuistepe Guerrero Tekita inyo yosodoño Tekiti he otro video Tekita inyo yosodoño, dubini ishikashitayo Y sayú cubirá loco, y chacuí nadie más loco Y anacuto yo oñalo, say ni na xica na xiyo Cua niñeta tú na xayú, punina na kakao xina Cua niñeta tú na xayú, punina na kakao xinyo Lleva el saludo para mi amigo, Riveriano Cano, de Axomba Guerrero Y para la raza de Chimalapa Guerrero Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video.